Varios emprendedores de la provincia se dieron cita en la feria gastronómica realizada por la prefectura por conmemorarse los 138 años de provincialización del oro. Conversamos con Jessica Armijos, menciona que esta feria es una oportunidad para darse a conocer y ofertar su comida criolla. Nuestro emprendimiento se trata de ofrecer comida criolla, la ferroestación produce siempre tongas, bollos, cebollados, cevichas. A todos los emprendedores a volver a darnos a conocer y estar aquí presentes. Siempre tenemos variedad de producto y como hecho en casa. Marlene Gallegos, madre del emprendedor Paul Rodríguez, alega que la mantequilla de maní que produce está hecha a base de productos naturales y que todo cuenta con registro sanitario. El producto que es la mantequilla de maní, la mantequilla de almendra, con los productos mismos naturales, no tiene nada de preservante, todo es digamos con registro sanitario. Es muy importante porque ahí vienen a conocer los productos y da también la oportunidad a los emprendedores. La ciudadana Sara Rambay indica que esta festividad es buena para probar diversos platos. Asimismo nos conversa que su platillo favorito es el cuy y que suele viajar a Cuenca para degustarlo. Por el 23 de abril, las fiestas y todo por eso. Está muy bien porque han vendido a vender su negocio también. Sí he visto muchas comidas variables. Un cuy es sano, es saludable, sí. Y yo lo he comido en Cuenca. Yo cuando voy de aquí, de mi provincia, yo me voy a los mercados porque ahí los tienen ya calientitos y uno se sirve. Esta festividad es oportuna para disfrute de los orenses. Asimismo impulsará el turismo y economía en el cantón por los 138 años de provincialización del oro. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.